Señores, regresamos a su programa de ¿Qué es lo que pasa aquí con Odalis Carela? Odalis, hablemos de la fábrica de presidente que está creando Luis Abinader, porque, porque, qué rico saber cuántos jóvenes, porque son jóvenes... ¡Qué rico todo! ¡Qué rico es todo! ¡Qué rico saber, señores, cuántos jóvenes vienen detrás de Luis Abinader! Que si Luis Abinader ganara las elecciones del 2024, aquí no nos ve a nadie. Bueno, no nos ve a nadie, no nos ve a nadie el PRM. Entonces, no nos ve a nadie el PRM, porque mira, ahí viene Sanz Lobatón, Yayo, Luis Miguel de Camps. Wellington ganó. Wellington. David Collado. David Collado. ¿Qué otro? Ahí viene Farid. Farid. Farid de Raúl. Carolina Menía. O sea... Entonces, mira lo que pasa. Ajá. Yo creo que aquí el gran temor en este momento del PLD y cualquiera de las fuerzas de oposición es que Luis Abinader, no que gane, sino que inmediatamente gane, Luis Abinader siga construyendo la fábrica de presidentes que en el ejercicio de la presidencia ha estado construyendo con esa cantidad, esa playa de jóvenes que tú has mencionado ahí, Luis Miguel de Camps, David Collado, Eduardo Sanz Lobatón, Wellington Anó, Carolina Mejía, Farid de Raful, algunos otros me quedan. Ahora, óyeme, es que a partir de ahí, a partir de ahí no hay nada que buscar. Y tú sabes cómo yo lo veo. Es que cada uno de ellos, cada uno de ellos está haciendo una labor tan extraordinaria que no han tenido que hacer campaña política. No es porque sea del PRM, no es porque estén en el gobierno. Mira, el trabajo que está haciendo David Collado es excelente, sin importar el partido político al que perteneciera. El trabajo que está haciendo Lobatón, que fue mi profesor, fue mi profesor en la universidad, excelente. Luis Miguel de Camps también fue mi profesor. Excelente trabajo están haciendo cada uno. Pero miren qué áreas, miren qué áreas. Mira, de turismo salió Francisco Javier, que no ha podido aspirar a nada. De aduanas, todo el que va a aduanas, lo que sale es como un expediente de problemas. Ahí tengo que ponerte la canción. Ay, 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 ay. Del tema agua, nadie ha podido aspirar con el tema agua. Caramba, qué excelente trabajo está haciendo. Mira, Luis Miguel de Camps, 16 resoluciones, 16 aumentos salariales. Aumentos generales y aumentos sectoriales, 16 van. Sin una sola protesta, sin una sola protesta. Entonces, cuando la gente valora a esos jóvenes que están en los ministerios. Y dime qué opciones tiene el otro partido. No, el otro partido está jugándose entre un... La misma gente, señores. ¿Cómo se llama la señora que murió en Inglaterra? La reina Isabel. La reina Isabel. Que para el hijo era del trono, lo heredó con 72 años. Omar, por favor. Píjale a tu papá. Omar, hazte tu partido. Haz lo que hizo tu papá. Si tú quieres algún día hacer algo. Arrebate el poder. Arrebate el poder. Que esto, señores, es como la vieja que murió allá en Inglaterra. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, Odalis, despídete de tu público. Muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Esto es ¿Qué es lo que pasa aquí? Se despide Lady Laura.